Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más. De hoy te hablo de. Bueno, como ven, el programa de hoy es un poco más informal que los anteriores, porque bueno, los videos anteriores tienen un formato diferente para algunos temas que creo que necesitan pues una investigación, digamos, más profunda o un comentario más directo para que se entienda. Pero esta es ya una opinión un poquito, digamos, más personal y es algo que estoy viendo. Y bueno, como siempre estoy acompañado de mi libreta de Kirby ahora que estamos acá. Es de algo que estoy viendo que está ocurriendo en esta generación más que en otra. Justamente ahora con la salida de Nintendo Switch más que todo. Bueno, durante toda la historia de los videojuegos, de los sistemas, siempre ha habido algún pique o guerrita, digamos. Cuando estaba el Armstrong contra el Spectrum, la Nintendo Master System, Super Nintendo Genesis, Playstation, Nintendo 64 Saturn, etc. Lo que realmente veo recientemente es más como una cuestión a flor de piel. Algo así como esa gasolina y esperando siempre la chispa para encenderse inmediatamente. Y creo que es algo que veo más incluso ahora con la salida de Nintendo Switch y que obviamente esto también se ve exacerbado por la participación de personas que utilizan este tipo de, digamos, de sentimiento para justamente generar un poco más esas trincheras. Ya saben, uno por aquí, el otro por allá, que tú tienes que ser de mi lado y tienes que ser de otro. Entonces el título, como han visto, se llama Switch Despierta Pasiones por algunas cosas que a veces creo que justificamos de cualquier modo. Y además creo que todo el mundo está esperando como el comentario para atacar. Y esto último mes lo he visto que la cosa pues como que cada vez se pone más ruda. Voy a comenzar, por ejemplo, con el tema, todo este tema de Doom en Switch. Como sabemos, Doom en Switch ha salido y ustedes saben cuál fue mi reacción cuando lo vimos todos juntos. Bueno, las personas que siguen el canal en el directo de Nintendo, algo me sorprendió. Me pareció increíble el hecho de que eso estuviera ocurriendo, ¿verdad? Porque pues nadie se esperaba este tipo de juegos en Switch. No solamente por un tema de capacidades técnicas, sino porque realmente no nos esperábamos que Bethesda hiciera esto. Pues nos esperábamos Skyrim y ahí pues se terminaba el asunto. Pero cuando nos sorprendieron con Doom, pues todo el mundo se sorprendió. Yo sobre muchas cosas me sorprendí enormemente ver el juego en Switch. Ahora bien, luego poco a poco fueron saliendo detalles técnicos y uno de esos detalles pues habló de que el juego va a funcionar a 30 FPS. Yo nunca me esperé que el juego funcionara en Full HD, pero sí pensé que mantendría en los 60 FPS. Y eso sí fue algo que me decepcionó un poco. Pero en todo caso, es preferible pues tener la experiencia de Doom en una portátil, que también funciona como dock en este caso, como consola de sobremesa, a no tener la experiencia. Entonces me parece que es una muy buena opción, sobre todo para los que quieren comprarlo. La tienen como única opción o viajan mucho y han querido jugar el juego. Independientemente de cuáles son tus motivos para comprarlo, siempre es mejor tener el juego a no tenerlo, a menos que sea un mal port, lo cual no parece ser el caso. Más bien parece ser un juego que va a aprovechar muy bien la potencia de Switch. Pero mi problema principal con esto es que esto ha generado una guerra y unas discusiones constantes entre diferentes usuarios PC, PlayStation 4, Switch. En donde el otro día pude presenciar una donde alguien comentaba simplemente, simplemente que prefería la versión de PC por el control. ¿No? Por aquello del majo y teclado. Ya sabemos que la versión de Doom ni siquiera va a traer movimiento, ¿no? La detección de movimiento. Entonces pues, un poco se va a controlar como las consolas tradicionales. Apenas dijo esto, esto fue en Twitter, no sé si la persona que le respondió o no lo seguía, pero empezó, claro, vas a comprar el sistema de $1,500 con una Switch, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí empezó una guerra. Yo también participé comentando que no entendía cuál era el problema en que alguien dijera cuál era su preferencia. O sea, si un juego está en diferentes sistemas, obviamente la versión de PC técnicamente va a ser la más poderosa. También va a depender del PC que tengas, pero ya sabemos que Doom funciona hasta en panchito a 60 frames, a 1080p con todo al máximo, incluso a 2560 por 1440. Un juego que está muy bien optimizado. Pero inmediatamente, pues, empezaba esta discusión que me parece completamente inútil y fuera de lugar porque parece que la gente no puede simplemente exponer que prefiere un sistema u otro o que prefiere el juego en un sistema u otro, ya sea por motivos de control, por motivos gráficos, porque la gente inmediatamente, los que tienen Switch, se sienten ofendidos. No, como que si alguien está diciendo que tu versión es peor, lo que te está diciendo es que yo prefiero jugarlo en determinado sistema por determinada razón. Puede ser por gráfico, puede ser por sonido, puede ser por el control, puede ser simplemente porque lo puedo jugar en 185 pulgadas. Y así como tú puedes decir yo prefiero jugarlo en Switch porque lo puedo jugar en el trayecto del trabajo que me toma media hora, puedo jugar a Doom mientras juegue el trabajo, lo cual es algo completamente válido. Pero apenas se dice algo que va en contra, que ni siquiera es en contra, que es una opinión diferente a que el sistema, que te pueda gustar o no la versión de Switch, la gente automáticamente se siente ofendida. Por ejemplo, el caso es que decir que la versión de Switch es inferior técnicamente automáticamente te salda, pero no puedes comparar, no puedes hacer, pero por supuesto que se puede comparar. Ese es el punto. O sea, claro que se puede comparar porque a la hora de tú decidir cuál versión quieres, si no tienes ninguna o si quieres una adicional, tienes que comparar y decir qué es lo que tú vas a evaluar en el juego. Y entonces esto ha traído también que la gente salga con detalles técnicos como que la Switch es tan poderosa como una PlayStation 4, como una Xbox One, porque puede mover Doom y otras cosas. Y entonces allí pues también es otro factor donde si tú comentas o dices que es la versión técnicamente inferior de todas, también se sienten automáticamente ofendidos. Y aquí voy a traer números duros y puros de un mismo juego para que nos demos cuenta que efectivamente Nintendo Switch es un sistema grandioso. Yo tengo y probablemente tengo muchos más juegos que muchos que tienen el sistema, pero eso no significa que no tenga sus limitaciones. Y el caso más claro es Doom. Miren, Doom es un juego que funciona en Full HD en PlayStation 4 y funciona a 60 frames por segundo. Funciona en resolución dinámica, quiere decir que puede bajar la resolución de Full HD a una resolución más baja, pero la resolución más baja no es tan diferente de Full HD. Ok, es un 20% menos, no recuerdo el número exacto, pero no es que llega a 720p. El juego se mantiene bastante cerca de Full HD casi todo el tiempo. Si nosotros sacamos cuenta sencilla y multiplicamos 1920 por 1080, ya ustedes saben que eso nos da 2 millones de píxeles más o menos. Si además multiplicamos esto por 60, que son los frames por segundo, nos da que la versión de PlayStation 4 y la de Xbox One mueve 127.416.000 píxeles por segundo. La versión de Switch no solo está recortada en cuanto a texturas, efectos gráficos y esta bajada, sino que va a una resolución de 1280 x 720 a 30 cuadros, que es la parte que acuso un poco más, ¿no? Pero, como dije, es preferible tenerlo a no tener nada, sobre todo porque se ve que están haciendo un muy buen trabajo. Pero cuando hacemos la misma multiplicación, eso nos da 27.648.000 píxeles. Es decir, prácticamente es el 25% de los píxeles que mueve PlayStation 4. Por supuesto que esto no se puede hacer una comparación directa y decir que Switch es apenas el 25% de lo que es PlayStation 4. Pero sí lo que quiere decir esto es que hay una notada limitación en la capacidad de Switch de renderizar lo que PlayStation 4 puede renderizar o lo que Xbox One puede renderizar. Pero al decir esto, no se está diciendo nada malo, ni se está diciendo que Switch sea un mal sistema. Switch es un increíble sistema con juegos excelentes. Pero es que además, no quiere decir que Switch no pueda llegar a estos números porque Mario Kart 8 funciona a 60 cuadros por segundo en Full HD. Lo cual significa que también está moviendo 127 millones de píxeles por segundo. Pero el asunto es, como siempre les he dicho, la calidad de esos píxeles. Mario Kart no es un juego en lo técnico muy allá. Pero en lo artístico, que es con lo que Nintendo siempre ha sabido trabajar, es excelente. Por lo tanto, aunque no sea técnicamente un portento como puede serlo Doom en términos técnicos, desde el punto de vista artístico y de gráfico, la verdad es que es increíble y muy bonito. Uno de los juegos más bonitos que tiene la Switch sigue siendo Mario Kart 8. Entonces, cuando hacemos esta comparación directa de un juego que nos permite el Doom, lo que nos damos cuenta son de las limitaciones de Switch. Pero esto no tiene que verse como algo malo, como algo negativo. Esto tiene que verse más bien como algo positivo de lo que es capaz de hacer un sistema portátil como este, al poder llevar la experiencia de Doom a un sistema bastante más inferior, pero que al mismo tiempo te da una experiencia realmente increíble en lo que es el sistema portátil. E incluso si lo vas a jugar en la dock, igual estás teniendo una experiencia realmente muy buena. Entonces, lo que sí hay que reconocer es que PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One son sistemas que salieron en 2013. Y que Switch, siendo un sistema que sale en 2017, pues no es ni siquiera nivel de PlayStation 4 o Xbox One X. Pero como digo, esto no es algo por lo que la gente debería molestarse. No es algo por lo que la gente debería tomarlo como un ataque al sistema. Al contrario, debería ser algo que la gente lo tome como un halago, ¿no? En el sentido de que, mira, aunque no está llegando a los niveles, pues la tienes. Pues igual lo tienes, ¿no? Es inferior técnicamente, pero Switch lo tiene. Y esto es algo que yo no suelo ver en PC y no entiendo por qué esto ocurre tanto en consolas. Por ejemplo, en PC nadie discute la superioridad de una 1070 sobre una 1050. Tú no vas a encontrar a nadie. Empecé diciéndote, bueno, pero es que mi 1050 es casi como tu 1070 o mi i3 se mueve tan rápido como tu i7. O sea, estas parecen que son cosas técnicas que en PC la gente tiene mucho más claro. Si acaso alguna discusión momentánea entre las capacidades, por ejemplo, de una AMD RX 580 con una Nvidia 1060, ¿no? Dependiendo del juego, alguno va mejor que otro. Pero normalmente este tipo de discusiones técnicas no existe porque los puntos están muy bien zanjados. Al ser tecnologías muy comparables, pues la gente no va a entrar a decir mi i1050 Ti o mi i1060 es más rápida que tu i1070 porque obviamente no lo es. Entonces, y nadie se lo va a tomar como una... Si tú dices, mira, yo en mi i1070 juego a 4K y tú en tu i1050 juegas a Full HD, pues los que tienen una i1050, pues saben a lo que se limitan y las capacidades que tienen. Y si alguien dice algo como que yo juego eso a 4K, nadie se ofende. No entiendo por qué esto ocurre en las consolas y sobre todo ahora con Switch donde cualquier comparativa parece automáticamente un ataque al sistema. Otro caso que se está dando bastante recientemente con este tema de Switch es toda la discusión y la... Y aunque yo hable de esto, es parte de la discusión que se da recientemente que es todo este fervor acerca del espacio en Switch, ¿ok? Y donde mucha gente busca justificar que tenga 32 GB, que las micro CDs son económicas, que por qué tanto alaraca, que se yo, que si en PlayStation 4 y Xbox One mete 5 juegos y se llenó la memoria. Lo cual creo que ambas partes están exagerando, ¿ok? Ambas partes. Por un lado, 32 GB no es justificable. Es bastante poco porque cualquier dispositivo chino de 150 dólares nos conseguimos hasta con más. Una GPD XD que las compra por 150 dólares las puedes conseguir con 64 GB de memoria, lo cual sí es poca la memoria que tiene. Pero el problema no es que sea poca memoria. Porque, como ya he dicho, ambos lados están exagerando. Por ejemplo, por el lado de los que tienen Switch, exageran al decir que con 10 juegos se te llenó la PlayStation 4. Porque si vamos a escoger los 10 juegos que utilizan 50 GB de espacio, pues entonces sí. Pero yo tengo por lo menos instalados 25 o 30 juegos en la PlayStation 4 sin ningún problema, porque no todos los juegos que tengo ocupan 50 GB. Algunos ocupan 50 GB, otros ocupan 7. Incluso tengo juegos de los que dan en Plus que ocupan 3. Y así pues tengo alrededor de 20 o 25 juegos y todavía me quedan como 50 GB libre. Entonces, si nos vamos a poner a seleccionar efectivamente los que más ocupan, pues estamos en las mismas. Entonces vamos a buscar los juegos de Switch que más ocupan y vamos a decir exactamente lo mismo. Es cierto que 32 GB para Switch pueden ser suficientes porque los cartuchos no se instalan. Cosas que se ocurren en Xbox One y que se ocurren en PlayStation 4. Pero hay un detalle que es la parte no justificable y que parece que no se quiere ver. Que es este. Si bien es cierto que a lo mejor con 10 juegos se te llena la PlayStation 4 o la Xbox One, lo cierto es que yo hasta ahora no he comprado ningún juego para PlayStation 4 que me requiera la compra de un disco duro. ¿Ok? No sé si me explico. Cuando tú compras cualquier juego, ¿verdad? Normal de PlayStation 4, cualquier juego, tú llegas a tu casa, lo metes y juegas. Si no tienes espacio, lo único que tienes que hacer es borrar de la memoria de PlayStation 4 e instalar el juego. El problema es que hay algunos juegos que van a requerir de una micro SD de manera obligatoria. Y es ahí donde está mi punto de crítica para el sistema de Nintendo Switch y su espacio interno. Es el hecho de que... Porque si tú, si cualquier juego de Switch me dices, mira, todos los juegos los vas a poder usar desde la memoria interna. A lo mejor voy a poder instalar uno solo y entonces cuando quieras jugar al otro me va a tocar desinstalar este, pero no te voy a pedir que compres una micro SD. Allí estaría la diferencia. ¿Ok? Que es el problema que en Switch te obliga a la compra de la micro SD adicional para poder jugar al juego. Porque si me dices, no, lo puedes meter en la memoria interna sin ningún problema, pero vas a poder meter ese juego único porque no te va a caber más nada y luego cuando quieras jugar a otro juego que requiera instalación, pues te vas a tener que borrar ese. Entonces yo diría, bueno, ok, está bien porque no me siento forzado a comprar un juego. Por supuesto que con una micro SD sería mucho más cómodo porque no tengo que estar borrando cada vez que cambie el juego. Pero ya eso es una elección mía. No es una obligación que hace el juego que es que el de que te compres una micro SD. Y esto no ocurre ni en PlayStation 4 ni en Xbox One. De hecho, llegó a ocurrir en PlayStation 3 cuando vendieron aquella famosa versión de 16 GB donde no podías instalar básicamente nada y estabas obligado a comprarte un disco. Entonces, eso es más o menos el equivalente. Es exactamente el equivalente. Y aquella versión fue justamente criticada en su momento porque no podías instalar ningún juego si no te comprabas un disco duro adicional. Entonces ese precio supuesto más económico al final no era tan económico porque tenías que terminar comprándote un disco duro. Pero aquí hay otro punto importante que es que si bien es cierto que tenías que comprar un disco duro los costos por GB de los discos duros que utiliza PlayStation 4, Xbox One o PlayStation 3 son mucho menor al costo por GB de una micro SD por mucho que se quiera decir que las micro SDs son económicas. ¿Y por qué digo esto? Porque un SD de 64 GB te cuesta unos 22 dólares. Lo busquen en Amazon, pueden revisar. Entonces, tenemos un SD de 64 GB, 22 dólares. Esto significa que cada GB nos sale alrededor de 0,3, 0,4 centavos. ¿Ok? Pero un disco de 2 TB externo que puedes conectar en PlayStation 4 o en Xbox One de 2 TB que al final se traducen como en 1800 MB realmente 1.8 GB nos termina diciendo que cuesta unos 70 dólares. Esto significa 0,036 centavos. 0,4, pongámoslo así. 0,04 centavos. ¿Ok? Por GB. Si tú fueras a comprar 2 TB de espacio en memoria SD tendrías que gastar 640 dólares más o menos para obtener el mismo espacio que estás obteniendo en PlayStation 4. Entonces, si bien es cierto que las tarjetas micro SD son económicas son relativamente económicas porque estás comprando mucho menos espacio. Si vendieran una tarjeta un disco duro de 64 GB para, digamos, PlayStation 3 o Xbox One mecánico te vendría a costar algo así como 3 dólares que ya entonces los 22 de la micro SD no parecen tan económicos en comparación. Entonces, el punto que quiero hacer es que el problema que yo veo o esta, no sé, esta rencilla tan extraña donde cualquiera que menciona que la Switch tiene poco espacio o que debió haber traído más y siempre lo están justificando o que PlayStation se llena con 10 GB o que Doom de Switch no es un buen por, etc. Pareciera como que todo el mundo está esperando ese tipo de comentarios para cazar porque me has herido porque has hablado mal de mi sistema porque cómo tú vas a decir esto cómo tú vas a comparar y yo creo que en ningún caso se está hablando mal de los sistemas. Bueno, sí hay mucho troll por allí que lo hace intencional buscando justamente eso que está allí pero lo que no entiendo es por qué está ese sentimiento tan a flor de piel recientemente con la Nintendo Switch como que todo el mundo se siente como en una trinchera atacado y estamos siendo atacados por todos los flancos y nos estamos defendiendo y somos muy reactivos con eso. Y eso lo digo para cerrar esto porque el último si ustedes van al foro del otro lado y se buscan justamente el post donde hablan de Doom a 720p 30fps los comentarios que se leen allí no tienen desperdicio o sea alguien dice la versión de Switch de Doom es la inferior y la gente se ofende se insulta que tú no entiendes que es una portátil cuando el comentario inicial a lo mejor lo hizo por troleo pero en teoría lo único que dice es que es inferior lo cual es cierto o sea no es nada ni negativo ni positivo es la realidad o sea es la peor versión de Doom en el sentido técnico luego puede ser la mejor porque para ti te lo puedes llevar a todas partes pero desde el punto de vista técnico es la versión digamos más simple más sencilla así que bueno esta es una pequeña reflexión que rompe con el formato tradicional en el que estoy adaptando al canal simplemente porque bueno esto me parece que era algo más que quería conversar más que hacer un tema explicativo sobre él así que bueno si te gustó el video como siempre dale like suscríbete y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de